Hola chicos, bienvenido nuevamente a mi canal, pues este video de hoy es full enseñanza ¿Qué pasó con el ninja? ¿Fue nerfeado? ¿Aún sigue siendo una casa poderosa? Bueno chicos, ¿qué puedo decir? Si me decepcionó, si seguiré jugándola Voy a probar hoy el ninja, a ver qué tal es y si me sirve todavía para mi estilo del juego Y el de ustedes está también Comenzamos, pero como ante cada video y ante cada plataforma, ¡vamos intro! Y pues nos quedamos, ya saben, llegando a la plataforma y explicará todo lo que el ninja, vamos a ver si sirve todavía Voy a lootear como los dioses Hola, hola, dame el escudo, dame el escudo Bueno, el chaleco, miren el escudo, me confundí, lo siento, ¡lo siento! Uy, mira aquel, mira aquel, la mancohual se menea pero le extrañaba ¿Sabes que extrañaba la mancohual? Uy, me llevé la cago en el de ustedes Sí, soy por la gear, soy por la gear, no me disparen, soy por la gear del comando estelar, para que lo sepas Vamos a ver, vamos a ver, uy, mírenlo, mírenlo Hola amigo, hola amigo, hola, hola tú también amigo Vamos con la exposición ¡Santa! ¡Hola! Vamos a ver, ya que los pasos se sienten ya, así que voy a hacer... Eso es lo malo del ninja actualmente Ya los pasos se sienten, que parece, el audio parece una carroza Una carroza es el audio este, ahora, mira este, hola, hola amigo, hola amigo Dios mío, mi vida, Dios mío de mi vida, ¿cuánta gente hay ahí en la genita esa? ¡Uy, me están dando! ¡Corre perra, corre! ¡Wow! No sé si sienten tan bien lo de volar muy recio, demasiado recio actualmente Está pesado, está incómodo Vamos a utilizar el ninja, bueno, el ninja por lo menos sirve el gancho No sirve los pasos, está bien Pero el caballero, creo que lo más duro del ninja, creo que es el gancho Veremos, si salgo de esta situación, ya seré un héroe ¡Hola, hola amigo! ¡Hola amigo! ¡Hola amigo! ¡Holi, holi! ¡Amarcado! ¡Woohoo! ¡Mira que me tiró un ninja! Pero te fallaste, 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 y te batí ¡Lo batí de cadera! ¡Dios mío de mi vida! ¡Dios mío de mi vida! ¡Estoy... No, corre! ¡Corre perra, corre! ¡Dios mío! No lo me voy, me voy corriendo sin detenerme Un amigo, voy a ver No, vamos a ver, vamos a ver El ninja, caballero, el ninja no es el sin serviste El ninja es esto El ninja es llegar a los lugares más rápido que todo el mundo ¡Hola, hola amigo! ¡Hola, hola! ¡Holi! ¡Holi! Dios, es la posición, caballero Creo que en el feo del ninja Es afectable Pero no como sería ¡Wow! Sin eso no puedo vivir No, caballero Sin el gancho, tú sí no puedes vivir Porque ya eso no sería ninja Sería una jarra del virlech Pero esto es ninja Esto es ninja El gancho es lo que hace el ninja Realmente un poder asombroso Entrada, salida Dios mío de mi vida Por lo menos desde que estoy jugando con el ninja No se me ha bugueado Espero que siga así A ver si no se lo han arreglado respecto a eso Sé que se demora a veces en salir hasta el gancho Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Vamos a irnos aquí en el helicóptero Y... ¡Me miro! Bueno, voy volando en el helicóptero Vamos a ver un amigo Yo sé que estás por aquí ¡Míralo! ¡Llego por allí el comando estelar! ¡Usted! ¡Queda detenido por ser tan hermosa! ¡Ey! ¿Pero no te había matado de arriba? Bueno, no me acuerdo Creo que sí Creo que sí que lo había matado de arriba Bueno, queda detenido por ser hermosa ¡Woohoo! Ven acá, hola Hola, hola amigo Es que el gancho, chicos El gancho, el gancho Mira, te lo puedo asegurar desde ahora Desde ahora es el inicio Video dedicado para ver los buff Y para ver las ventajas del ninja Está bien Desventaja del ninja Vamos a hablar de lo malo Hablemos de lo malo El ninja ahora te escucha los pasos Que pareces una carreta Una carreta Parece que tienes un carretón de caballo Al lado de tuyo Está bien Pero aún así Con la mejora Se reduce un poco El escuchar ¿Vale? Porque a pesar de ahora el audio Ahora el audio Tú andas en un squad Con tu squad Y se escucha todo el mundo ¿Vale? Se escucha todo el mundo También se aboguea a veces El audio del helicóptero No, una locura Hay muchos bugs con el audio Pero Creo que Que el ninja sigue siendo Muy bueno Hasta Porque los pasos todos Se escuchan un poquitico menos Pero si se te escucha De que te escucha Se te escucha el silencio mortal Solamente No se escucha Cuando estás Acostado O agachado ¿Vale? ¡Ojo con eso! ¡Ojo! Ahora explicaremos Las ventajas buenas Déjame primeramente Uy, mira Por allí Como han de estar Uno de los bugs Más me gusta Pero no regresé Me quedé volando Me gusta eso Me gusta eso No me molesta Vamos Vamos corriendo Sin detenernos Uy, vengan aquí ¿Ey? ¿Dónde estás? ¿Hola? ¡Ay! ¡Pupo que me mata! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! Espérate Espérate que Uy, sufrí Houdini Te hice magia Te desaparecí yo a ti ¡Uh! ¡Amarcado! ¡Uh! ¡Qué lindo! Amigo Lo siento Pero ahora estamos En cuarentena Y usted no estaba cumpliendo Con las normas ¡Uy! ¿Quién es ese? ¿Qué me está dando por atrás? ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, tío! ¡Uh! Mercenario ¿Y este carro dónde salió? ¡Oye! ¡Mi tanque me viene a matar! No, no Me voy Me voy a esconder aquí Me voy a esconder aquí Tranquilo aquí Me quedo aquí Tranquilo ¡Uh! Con paciencia, amigo Yo corro el chaleco aquí Mientras tú andas con el carrito lo loco ¡Hola, amigo! Andas muy loco, ¿sabes? Andas muy loco Andas demasiado loco ¡Ay! ¿Vas a seguir así? Bueno, seguimos aquí Aquí seguimos Aquí seguimos ¡Ale, ale! Continúa Continúa tú con lo tuyo Yo sigo con lo mío Tranquilo Tranquilo ¡No! Pasa nada ¡Olé! Creo que se nos regresa Creo que esta gente no tenía familia No O a menos que se hayan llevado las placas Montadas en el carro Bueno Me retiro No lo puedo negar Voy a lootear ¡Uy! Este bus Oye Bueno, como iba diciendo No me voy a lootear aquí ¡Uy! Las balas Las balas Las balas Lo hace falta ¡Uy! ¿Qué haces aquí, amigo? ¿Qué haces aquí, amigo? ¡Kinlayer! ¡Amarcado! ¡Amarcadísimo! Se lo grité porque era un bobo con papeles Yo sé que sus sentimientos No serán heridos Por esta bulla que le he hecho A este bot ¡Jejeje! Pues nada ¡Uy! Tengo patinete y todo Y no lo voy a usar No lo voy a usar Que después se me traba Creo que ya sé como salir de la patineta En PC Vamos a ver Vamos a probar Vamos a probar Pensamos hablando de los Bueno De las ventajas del ninja Chicos No creo que sea uno tan Como que Como explicar Están cerrados Para pensar Que el ninja Ha sido destrozado Muchos dicen ¡Ay! ¡El ninja está destruido! ¡Ay! ¡El ninja! Chicos Dejen la lloradera Que el ninja Sigue siendo uno de los mejores poderes Que existen En Carlos De tu tipo Bye Para mí El mejor poder ¿Por qué? Simplemente por el cacho Nada más que hablar Van a ver por qué Vamos a empezar Yo la uso En todas las situaciones Que de mi vida Ejemplo Viene por la G El comando esteral ¡Te confisco! ¡Ay! No se me fue Voy por poco Te confisco Vamos a confiscarte Te confisco Esa mochila ¡Aparcao! ¡Aparcaísimo! ¡Uy! Mira ese por ahí atrás En el piso Gracias Gracias por ese kill Ardodier Gracias Talobiuteo ¡Uh! Me está tirando Hay uno por ahí atrás A lo lejos Ven acá Hola amigo Uno Dos ¡Aparcao! ¿Por qué me dejaste En la cabeza afuera amigo? Soy Hisoka La foca ¡Coño! Te di Por donde más querías Ya sabes ¿Y de dónde era? Por tu cabeza amigo Voy a ir a lootear Mi mejor arma En el drop Hola amigo Hola amigo Uy Ven con la caja 40 y tú sabes Con esa vuelta Pero no pasa nada Aquí estoy yo Aquí estoy yo Looteado Uy ¿Este que es aquí? Hola amigo Hola amigo Era un bobo Con papeles Uy Espérate Olé Olé Aquí hay gente Aquí hay gente ¡Corre perra! ¡Corre! 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 ¡Mami! ¡Mami! Oye Espérate Espérate Vamos para ir a la casa Vamos para ir a la casa No 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 Corre Corre Escóndete Por favor Adiós le pido Que si me muero Sea de amor Y si me enamoro Sea de vos Pero que no me mate Un manquito En el juego Adiós le pido No voy a salir No voy a salir Hasta que mi chaleco Esté curado Lo saben ¿no? No voy a salir Hasta que mi chaleco Esté curado ¿Vale? Dios mío de mi vida Ay mira por aquí Por la izquierda Hay que pelear Hay que pelear Ay me lo mataron Me lo mataron Espera Hola bolsito De mi corazón Te conozco amigo Hola ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Hola Me presento Soy Gizona Es Pulider Amigo Posición amigo Es lo que más le gusta A todos La posición Y tan sencillo Como eso Es pelear Sin desgastar Tantas cosas Uy hola amigo Hola amigo Posición para tirar Con la Franco Posición para todo Hola hola La Franco ahora Es una Lenta la cadencia Pero no importa Al menos Se puede disparar Algo ¿Vale? Al menos Bueno comienzo Mi viaje A ese lugar llamado Zona segura Zona segura Mira el ninja Chicos Es que el ninja Es hermoso Si no lo hubiese Tirado el ninja Barriese de hecho Y no hubiese salido De esa situación ¿Dónde me iba a meter? ¿Vale? Mira que ¿Qué haces aquí? Montezuma Montezuma fue el que maté Este es peguarrio Montezuma Montezuma Que me había derribado Amigo Hola pero voy a lutear Te miro Y te luteo Abarcao Me voy Me voy Amigo Adiós Primero Me reparo El chaleco Me piro Con mi adrenalina Aquí Y me voy Echando Ya Ya de aquí Ya de aquí Pues nada chicos Yo resumido Resumido El ninja es el gancho ¿Vale? Cuando le juega el gancho Ahí tú digas Ay el ninja Se jodió No pero el ninja Es el gancho Y todos los que piensen Como yo Es más La frase del día No todos los que piensen Porque me gustaría Escuchar las ideas ¿Qué creen del ninja Actualmente Con lo que estoy Demostrando hasta ahora? ¿Qué creen? ¿Creen que el ninja Sea una clase mala Actualmente? ¿O creen que siga Siendo esa misma clase Poderosa? Simplemente Que la desfriaron Un poititito Pero sigue siendo dura Amigo Sigue siendo dura Por eso aquí estoy Explicándolo a ustedes Y preguntándolo ¿Qué creen? De actualmente De la clase ninja En la frase del día La frase del día Uy hablando de frase del día Tengo que mencionar Los días Del video pasado Que lo haré En Bueno Déjame ver Si no hay nadie aquí para Aprovechar y buscar el papel Hola Uy aquí hay gente Aquí hay gente Hola amigo Hola amigo Uy Te veo Sabes Sabes que te veo Oye Te veo amigo Se me quiere ir Se me quiere ir Esta mariposa Hola amigo Uy que tirones No me des tirones Esto de esta hora No me des tirones Uy esto se pone interesante Esto se pone interesante Uy Mira uno aquí arriba Hola 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 Uy me está dando Por la derecha también Me está Estoy dando Por la derecha también No solo es en franco Uy me dio duro Ya me diste duro Ya viste Viste Dej de wey to mano Wey to mano Me diste durísimo Me dolió Me dolió Vos para ríe de ti Blanquito débil Para el sepa Porque son dos contra mi Son dos contra mi Ahora vamos para ríe de ustedes Blanquito débil Vos para ríe de ti Ya te vi ¿A quién le está disparando? ¿A quién le está disparando este? Ven acá Jarrebil leche Ven acá Te voy a hacer aquello Ven Ven acá amigo Ven Ven para hacerte la cosita Ven para hacerte la cosita Para mi está rica Ven a la cosita Ven para hacerte la cosita Uy me está dando por atalto No no por atalto Por delante ¿Por qué me está dando? Oye ¿Por qué me está dando a mí? ¿Qué es esto? Dios mío Solo me puede dar así Un bot Invisible así Un bot Un bot Me voy a dar un bot Ya sé que ese que estaba Un bot Oye Oye ¿Tú un play o un bot? No un bot Lo sabía Oye Es tanta experiencia El juego vale Miren eso Ese que te da así Que te parece que estaba desaparecido O es un bot O es un hacker Pero bueno En este caso Era un bot Era un bot Con papeles amigo Un bot con papeles Bueno ¿Dónde están los guapos ahora? ¿Dónde están los guapos? ¡Ay! Me he tirado un dron ¿Por qué me tiraron dron? ¡Oye! Son muy buenos Son muy buenos Pa' morir Son muy buenos Pa' morir Ese dron mata De hueito Uy mira que él escondido Escondido Toma no tengo la altura ¿Cuándo te vas a esconder Si tengo la altura? Tengo la posición De todo lo que tú vas a hacer ¿Para dónde vas? Uy Por poco me mata Por poco me mata El que estaba a la derecha No este que me dio No 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 Me voy corriendo Sin detenerme A curarme arriba Voy a ver Me voy a curar Yo aquí Y yo me curo Y me escondo Y me muevo todo el tiempo Pa' que no me maten ya A ver si me quedo Me quedo vivo Dios mío Que locura Creo que Uy míralo Oye Oye No este salió volando Salió A volar Ah pues tú vas a volar Voy a coger la altura Más grande que tú Ya tranquilo Tranquilo amigo Coge Coge e intenta Mira 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 Se quita de mí No ya Mira dónde me quedé Mira dónde me quedé Mira dónde me quedé amigo Hola amigo Hola amigo Uy vola allí en comando estelar Vola allí en comando estelar Ahí viene Vola allí en comando estelar Uy Tengo la altura Tengo la altura Y mientras tengo la altura Soy el dios de la guerra Oye ¿Dónde vas? Mira vamos a tirar una nada Vaya para despistarme Bien hecho mercenario Oye Me encantó lo que hiciste Bien hecho Bien hecho Y vamos a aprovechar rápidamente Y saludar a Darzone A Mario Raúl A Manuel Arias A Nickton A Rafa A Fernando A Luis Alejandro A Sergio Andrés A Juan Padro Y a Cris Caile Y a Luciano López Que siempre me pone Saludos para el Uruguay Que te hacemos El aguante siempre Muchas gracias A ustedes Que me apoyan Y pues nada Recuerden La frase del día ¿Cuál es? Lo de la Uy mira la tabla Bueno primero La frase del día es Hablar sobre el ninja ¿Vale? Lo que les expliqué Sobre el ninja Y pues salí en el próximo video ¿Qué creen de la tabla? ¿Qué creen de la tabla también? Pónganlo en los comentarios Mira la tabla esta Soy guapo amigo Uh uh Pero es que Es que de un lugar rapidísimo Te vas a la red de los lugares Mira mira Ay Dios Mira mira Me muevo Es que estoy Estoy sencill Ya me bajé la tabla Chicos Para bajar la tabla Simplemente tocar la F Tan sencillo como eso Y nosotros perdiendo En el emulador Y bueno Ya estamos en la fase final De la partida Última casi Últimas zonas Veamos Veamos ¿Qué sucede? Uy me quedé ahí Como que Que bobo Simplemente porque No sé Se me trabó No sé Vamos a ver Vamos a ver Pues nada chicos Como le iba contando Creo que Como le estaba explicando Lo del ninja El ninja creo que Sigue siendo la reina Para mí Para mí Para mi estilo Me gusta todavía el ninja Recuerda en 4 El video de todo Ahora a partir de hoy Es de todas las armas De todo Van a bail No 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 Hay contenido Hay contenido chicos El contenido Si tienen alguna idea Ponganlo en los comentarios Pero yo intentaré traer todo Pagekeeper Todo 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 ¿Vale? Así que tranquilo Tranquilo amigos Tranquilo Traeré todo 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 Mira Mírame con la Franco Mírame con la Franco Que haces arriba amigo Un tiro a la cabeza Toma Lo sabía No Cuando te pongo la mirilla en la cabeza Eso no Mira Es por gusto Yo cuando me demoro un poco En anticiparla Franco Porque Sé que no me estás viendo Y te voy a dar el tiro a la cabeza Uy ¿Esto qué es? Y este bus Anoten ahí chicos El primer bus del ninja Lo siento No sé si es un bus del ninja O bus del terreno Que lo rodó Yo no sé Pero eso fue Un bus de calle Un de calle No, no, no Que locura Hola, 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 hola Vamos a ver la altura correspondiente Ya que hay un tipo en helicóptero Ese tipo en helicóptero Oye ¿Desde cuándo estás arriba del helicóptero ese hermano? Mano Mano Bájate Peleamos los hombres papo Dios mío de mi vida papo El helicóptero Dios Vaya Mira Este es el típico tipo eso Que vive en el helicóptero Dos huevos Desde que se terminó Desde que empieza Coge el helicóptero Y se pasa el helicóptero Ahí viendo el terreno Viendo Viendo, ¿sabes? El ambiente Ahí hay uno solo No más nadie Lo que veo que hay uno solo Por la vista que apunté ahora Uy A ver Uy Aquí hay gente Oye 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 Amigo Oye Amigo Voy a cambiarlo Voy a coger la de drop Voy a coger la de drop Rápido Mira acá amigo Dame la de drop Son cinco balitas nada más Y le bajaron dos Pero no importa Mira el tipo del helicóptero Viviendo No me preocupaba Con el helicóptero ese Uff Sí, pero es que hay que preocuparse Este cae por atrás Y no se escucha nada Hola Tengo tres balas Tengo que recaigar Aquí sí Ahora la anti La le enfiaron La anti La le enfiaron Pero no importa No importa Sigue siendo buena Uno Dos Ay Dos Ahora sí Dos tiros No pide más No puede más Hola amigo Hola, ¿qué haces aquí? Le falta un tiro Una más a ver Una más Uno Toma Dos en el piso ya Derribado Wow, pero cuánta gente hay ahí Son cuatro, ¿no? Este que hace de frente Estoy peleando en la zona En la zona azul En serio Igual un tiro en la zona azul Toma Toma Aparcado Esto no solo es la plataforma ¿Será? Yo no sé si está en la plataforma No me acuerdo Tendré que ver Después el video Uy, aquí hay uno al lado mío Hola Hola, ven acá amigo Hola amigo Hola amigo Hola amigo Uy, me queda uno Este trae el escudo Uno Dos Aparcado Aparcado Sí, sé que viene uno por aquí Tranquilo Tranquilo, tranquilo Te voy a ver Te voy a ver Ven acá Mira de aquí Hola amigo Hola amigo ¿Ese que está mirando el cielo? Yo no puedo creer que todavía Este el tonto del helicóptero volando En serio No, Dios Dime que todavía No está ese tipo del helicóptero volando A ver, a ver No, no, no Puedo creerlo Chicos Si todavía está ese tipo del helicóptero Para no sé qué nombre Vamos a ponerle Ay, todavía este tipo del helicóptero Mira, mira, mira Cayó Cayó Ahora sí me vieras a atacar No, ese tipo cuando viene Se ande cerca Porque tiene escopeta o algo No, no Mantén la distancia Que ese tipo va a tener una escopeta Ah, no Purificador ¿Qué haces amigo? Me vas a quemar ¡Uh, uh, uh! Aparcado Aparcadísimo Dios mío de mi vida ¿Pero qué haces amigo? Esto es lo que sucede Por blanquito débil Con el Purificator Pues nada chicos Espero les haya gustado el video de hoy Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho chicos ¡Chau, chau!